El Ministerio Público presentó la imputación contra Joel Condori Apasa por el delito de feminicidio y asesinato. Condori se declaró culpable y se someterá a un procedimiento abreviado. Luego de una intensiva investigación sobre la muerte de una joven pareja, la policía detuvo a Joel Condori Apasa, quien era tío de la víctima y fue imputado por el Ministerio Público por el delito de feminicidio y asesinato. El acusado aceptó su culpabilidad y se someterá a un juicio abreviado que tendrá una pena de 30 años de prisión. Tengo información, él ha solicitado someterse a un proceso abreviado a través de la Fiscalía y todos los elementos de juicio han sido corroborados a través de un examen que se ha hecho y se ha llegado a esta conclusión y el autor, como ustedes saben, ha aceptado su responsabilidad. La policía presume que el tío haya abusado de su sobrina y por motivos pasionales cometió el delito de feminicidio y asesinato.